Es un verdadero honor estar aquí para celebrar el talento y la creatividad que hemos visto en el concurso nacional de fotografía, mi rincón favorito. Cada uno de ustedes ha capturado no solo imágenes, sino también emociones, recuerdos y esencias de lugares especiales que todos llevamos en nuestro corazón de aquí del municipio. La fotografía tiene una magia única, puede transportarnos a otros tiempos, lugares con solamente una mirada. Hoy celebramos esa capacidad de contar historias a través de un simple clic o de una simple imagen. Cada fotografía presentada nos ha mostrado lo que significa tener nuestro rincón favorito. En primer lugar, el primer premio de mi rincón favorito se llama La Zoía, nos transporta directamente a la Torre de Santa Elena, y también conocida como Torre de la Zoía, y voy a hacer galardona José Francisco Siles Nicolás. Aquí tienes, encantada. Y en segundo lugar, entregamos el segundo premio para Francisco José Rubio Chinchilla, que nos regaló la imagen, una imagen maravillosa cogida desde el Teatro Romano y que al fondo muestra la cúpula del Palacio Consistorial. Segundo premio para ti. Muchas gracias. 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 Gracias.